Hoy voy a hablarles sobre un problema que es muy común y que nos llega a diario en la clínica, que es molares que están inclinados por una perdida del primer molares. En este tipo de casos el problema principal es que el diente está invadiendo de manera inadecuada el diente perdido y lo que tenemos que hacer como rotodoncistas es devolver ese diente en su posición correcta y para eso tenemos diferentes herramientas como la que estamos viendo aquí que por cierto se llama un cantiliever que lo que sirve es para justamente inclinar el diente hacia atrás recuperando su posición digamos vertical. Ahora les voy a mostrar un caso justamente para que vean como funciona este tipo de aparatos y recuerden porque es importante porque de esta forma tenemos las proporciones adecuadas para recuperar el diente perdido en sus dimensiones correctas. En este caso que es el mismo paciente vemos un diente inclinado tanto al lado derecho como al lado izquierdo donde utilizamos esta diente mecánica para que el diente poco a poco se vaya verticalizando. ¿Qué les pareció? Déjenlo comentar aquí.